Hola Melania, hoy vamos a empezar con tu vídeo, ¿de acuerdo? Hablan de Viyu, la única aplicación del mundo de videoanotaciones que es colaborativa, es decir, que permite el diálogo por parte de otros usuarios. La Universidad de Almería es pionera en su uso. Gracias a ella, los alumnos pueden crear contenidos para ser tratados por el resto de compañeros y profesores. Hacer un Viyu sería subir un vídeo y meter anotaciones para que otras personas las puedan comentar. La aplicación también la utilizan los docentes, suben vídeos, plantean preguntas y así pueden evaluar a sus alumnos en función de sus aportaciones y comentarios. Puedes coger cualquier material audiovisual y trabajar colaborativamente con los alumnos, algo que hasta ahora era imposible. También puedes permitir que sobre un mismo vídeo los alumnos en línea puedan comentarlo. Se puede usar a través de cualquier dispositivo con internet, ya sea ordenador, Smart TV o teléfono móvil. Para estos alumnos de prácticas de magisterio es una buena herramienta de aprendizaje. Una de las ventajas que le encuentro es que los comentarios que realizan los usuarios me sirven de forma constructiva para mi labor de docente. Me ha facilitado en clase el poder hacer un registro de todo lo que es mi plan docente de práctica. Me permite pensar mejor a la hora de hacerlo de forma escrita y así con ello colaborar y participar más tanto en el aula como en casa. Este método online de enseñanza que va más allá de las puertas del aula ha sido patentado por investigadores de las universidades de Almería, Huelva y Sevilla. Gracias. 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 Gracias.